Música Hoy precisamente se hace el lanzamiento del CIES en Más, ¿qué es el CIES en Más? El CIES en Más es el Sistema de Instituciones de Educación Superior del Norte de Santander, Más Norte de Santander Es decir, las instituciones de educación superior, sus rectores, sus rectoras se comprometieron y hoy definen y lanzan al público, al país y a la región el acuerdo de voluntades de ser más investigación, más docencia, más extensión, más articulación para realizar actividades estratégicas en el desarrollo y el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión en nuestras instituciones de educación superior que tenga como resultado pues la calidad y el mejoramiento de nuestros procesos y que eso redunde en los índices de competitividad, redunde obviamente en el desarrollo social y económico del departamento y del país Se fortalece la educación superior, ¿hace rato que no se unían todas las universidades? Sí, como dijo el señor gobernador, es un hecho histórico porque un acuerdo de voluntades requiere la voluntad de participar, de articular, de que no haya protagonismo, de que todas queramos y eso de querer requiere todo un esfuerzo básicamente de dejar, de no dejar, sino de establecer que hay unos objetivos institucionales pero que ahora hay un objetivo en la articulación del sistema que nos permite fortalecernos y fortalecernos en nuestras misiones institucionales Adelantado el señor gobernador, una noticia importante, la Unión Universidad de Pamplona, Universidad Francisco de Paula Santander A nivel nacional, ¿cuál es esta noticia? La Universidad de Pamplona y la Francisco de Paula Santander han venido desarrollando y estructurando un proyecto importante que es la caracterización de la pobreza en varios departamentos del país y ese esfuerzo se vio premiado porque fue seleccionado, creamos y fuimos autorizados por el Consejo Superior Universitario de cada una de las instituciones de crear una unión temporal que representa la Universidad de Pamplona para el desarrollo de este importante proyecto porque además de fortalecernos y tener visibilidad nacional, vamos a tener la oportunidad de demostrar todas nuestras capacidades de investigación y de tener resultados importantes en el diagnóstico de lo que ocurre en las diferentes dimensiones y áreas de la salud, del transporte, de la educación y demás en la población pobre de estos departamentos ¿Este diagnóstico, a qué tiempo se puede manejar? ¿A qué tiempo? ¿En qué tiempo se entregan resultados? Este diagnóstico inicialmente es para este año, trascenderá este año y para entregar la información y los resultados estábamos esperando pues básicamente el tema del estudio, de las condiciones que tenía la investigación y de los requisitos que FONADE tenía para nuestro proyecto Le dejaron una tarea muy importante, la Aveduría Ciudadana, Corredor Vial, Cúcuta, Pamplona, hablando de la doble calzada Ese es el papel de la universidad, yo creo que el papel de la universidad en una Aveduría es totalmente académico Tenemos unos ingenieros civiles capacitados y cualificados de maestría y doctorado y entonces tenemos también un equipo técnico y la universidad participa en esa Aveduría y se comprometió a participar en esa Aveduría para ejercer pues el rol académico que tiene la Aveduría Inició de clases en este segundo semestre, ¿cómo va? Ya iniciamos el lunes, iniciamos pues el calendario académico, iniciamos con toda la fuerza, con toda la motivación con todos los resultados de Usapien aumentando en un 95% nuestra posición en relación a la investigación de la universidad Iniciamos con buenos resultados, iniciamos con un cuerpo profesoral que estuvo 15 días capacitándose para hacer mejor docencia, para poder comprender todos los procesos de acreditación Iniciamos con un personal administrativo motivado, un personal docente motivado a seguir participando en la Alianza del Catatumbo en el proyecto con el municipio de Tibú y en diferentes proyectos de investigación para fortalecer estos procesos misionales de la universidad ¡Gracias!